Toda la noche soñas tú conmigo mujer La pista sonándola, está bailándola, está gozándola Y la minifuerda modelándola, está guayándola Con todos los machos que están observándola Tú estás loco por quitártela, subírtela o bajártela Pues como quieras, la guayaquera, activártela, neutralizártela Vamos a portársela, en Jairo Studios, atorártela En la que falta, Mike, corre y dímela que hay Dame el track, porque tú faltas, este es very nice Muévete, lúcete, como el dije, Mike, y tan poco de cáncer No es pa' que muevas tu behind Velo, muévelo, báinalo, perregalo, yaquénalo Y sultalo, síguelo con el flow Que tire el corillo, que esto Pablo Escobar Y cojalo, surio Toda la noche soñas tú conmigo mujer Así que no lo pienses más Sabes que yo soy el que a ti te pone a sonar Toda la noche soñas tú conmigo mujer Así que no lo pienses más Sabes que yo soy el que a ti te pone a sonar En la noche que yo voy a ver Aquel gato en el party conmigo me llevaré Tú con una fiera, a una superyar Van a boricua guerrera que lo sepa pegar Vete para acá, no se quille más No quiero rodeos a la hora de pelear Yo no juego tu cuerpo, lo quiero entero Mami, tú eres mi anhelo Dime qué tengo que hacer para compitar tus brazos Ven, no hay solo de eso, tú y yo hasta el hueso Deja los sesos, vamos a bailarlo, tenéle preso Dame de eso más Yo sé que estás loca por ti, saciarte de mí Tú sueñas por mí, yo soy tu papi, véndamelo a mí Sé que piensas en mí, yo soy tu papi, pero pa' ti Toda la noche soñas tú conmigo mujer Así que no lo pienses más Tú sabes que yo soy el que a ti te pone a sonar Toda la noche soñas tú conmigo mujer Así que no lo pienses más Tú sabes que yo soy el que a ti te pone a sonar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!